Las AMPA de los centros Hernán Ruiz, Alándalus, Aduana, José de la Torre y del Camacho Melendo de Priego se unen para exigir a la Delegación de Educación que se mantengan las ocho o nueve líneas que se suprimen de cara al curso que viene. Por parte de Educación no se da el proceso de escolarización por cerrado hasta septiembre. Sin embargo, desde las AMPAs denuncian que estas líneas se eliminan desde antes de comenzar el proceso de matriculación en marzo, ocasionando que se queden niños fuera de centros adscritos a su escuela infantil, como es el caso del Cruz de Juárez, adscrito al Hernán Ruiz. Además señalan que la elección del centro debe ser libre. Bien, pues nosotros no torturamos números porque detrás de nuestros números lo que hay es personas. Personas que tienen un proyecto y que eligen una AMPA de la escuela pública, pero además eligen un colegio concreto, un colegio al que le llama la atención su proyecto educativo. Por cierto, que eso es lo que Imbroda, Bendodo y la propia Troncoso el otro día en prensa se hartan de decir. En el caso de la Landalus, que es el único centro bilingüe de Alemán, se queda sin una línea que de mantenerse permitiría seguir las recomendaciones del gobierno de cara a la pandemia y que pasan por 20 alumnos por clase. El gobierno recomienda que a los menores, es decir, a los de primera etapa de infantil, que son de tres a seis años, que las clases sean de un ratio de 20. Si nos mantienen las líneas, podremos llevar a cabo esto. Si no, tendremos clases masificadas, como estamos diciendo todos. Desde las AMPA se anuncian nuevas movilizaciones para conseguir que no se eliminen las líneas y los derechos de los escolares. Pero evidentemente no nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como con tanta alevosia han suprimido 25 alumnos de todos los colegios.